¿Qué onda a todos gente? Bienvenidos a otro unboxing para el canal Hoy tenemos algo pequeño, algo precioso y algo hermoso Una Ultra Ball de Pokémon GO Esto trae 3 sobrecitos y 2 paginitas de sticker Vamos a ver cómo va el pequeño unboxing Me encanta este producto, me encanta, pero si se fijan Cómo que le quedó Un poco impresa lo de la viñetita que le acabo de quitar Bueno pues, vamos a abrirla ¿Cómo se abre? A ver, ahí está Oh por Dios Tenemos Sticker de Squirtool Y de Charmander ¡Qué bonito! Es lo bonito Tenemos códigos para Pokémon GO Se los regalan, se los regalan Agarren, 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 agarren Suerte, suerte, suerte Y tenemos Tres sobres Mutilados Y esto queda precioso para el adorno Muy bien muchachos, veamos que tenemos por aquí Esperemos que La verdad, no tengo fe No tengo fe Sobre número 1 Estos vienen fáciles de abrir Excelente Código nuclear Código nuclear Suerte Uy, cuidado Teníamos ahí un I-Pump Iniciamos todo con una energía psíquica Solrock Una incubadora de huevitos Una incubadora de huevitos Un Charmeleon Un Amipon Un Slowpoke Tenemos un Onix Acercándose Viene el Charmander Jam El Bedouf Les saluda de por atrás El Pikachu Revers Este lo quería Y de último Un Blasto y Raro Siguiente sobre Me gusta, me gusta Esto se abre más fácil Ya vienen más Justamente donde se abren Viene más Este Ya más coqueto Ahí para abrir Código Suerte a todos Cuatro para adelante Como le decía a tu prio Olviden lo que digo Energía Uy, cuidado Deje esto aquí Energía de fuego Un Amphesan Un Solrock Un Módulo Sebo Un Charmander Un Eevee Un Atu Un Ambipam Un Rattigate Un Reverse Meltan Y de finales Pum, 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 pum Subdos Creo que el que me faltaba Para tener todas las aves legendarias Vamos a ordenar por acá Muchachos Muchachas Si te está gustando El directo No, el video Por favor regálame un like Compártelo Suscríbete Para más contenido Así Seguimos ordenando Por acá Cositas que queremos Cositas que no queremos Última sobre Con esto nos despedimos Tu, 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 tu Tu, 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 tu Saluda algo de agua Código nuclear Tu, 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 tu Y lo que vemos Energía de pelea De lucha De lucha De pleitos Carmero raro Un Wartuttle Candela Candela Un Weepot Un Pidover Un Maltan Un Eevee De Reverse Tenemos un Articulo Digo Articuno Y de final Y nos despedimos Con esta Con un Ripioso Lapras Lapras El Ripioso Bueno muchachos Este fue La Ultra Ball Lamentable Pero eh La Pokeball La nos queda Espero que les haya gustado El unboxing Si fue así Regálame un like Suscríbete al canal Para más contenido así Y si te suscribes Nos vemos en los siguientes videos Chao gente Cuídense Límpiense la vuelta Chau 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 Chau